Tuvimos que cambiar de lugar porque había unos que se habían pasado, entonces ya nos encontramos con todo el grupo, entonces ahorita en este momento están ahí haciendo una reunión, antes de salir a rodar cuentan todo el plan y demás, llaman como asistencia y pues vamos a ver, vamos a ver qué más dicen. Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? Amigos en el día de hoy nos encontramos en la estación de servicio de Petrobras, la que queda pasando el puente Guadua, saliendo por la 80, hoy estamos con un grupo de moteros que están ahí atrás, ahorita más adelante los van a conocer, así que amigos vamos a salir a rodar con ellos y vamos a pasar un rato bien bacano, así que vamos, acompáñenos. Rápidamente, recordemos muchachos, las indicaciones para rodar en carretera cuáles son, si yo hago esta señal nos vamos en una sola vía, en una sola línea, si yo hago esta nos vamos en zig zag pero no uno al lado del otro, vamos a dejar 3 metros de distancia entre cada uno de los compañeros. En la parte de ser el recorredor el día de hoy va a ser Richard, ¿listo? Adelante se va a rodar, ¿quién se va adelante? Snyder se va adelante como el puntero, ya saben muchachos, no podemos adelantar al puntero, la única persona que lo va a poder adelantar el día de hoy es el compañero Juan. De resto nadie, quien tenga algún problema, le indica a Richard por favor, paramos, pero pues básicamente la idea es seguir aquí derecho. Entonces recordemos, una línea, dos líneas, si saco el pie a la izquierda quiere decir que tengo un obstáculo a la izquierda, si saco el pie derecho quiere decir que es el obstáculo a la derecha, si levanto los dos pies quiere decir que hay un obstáculo al frente, si hacemos de esta manera que hay un retén, si hacemos así quiere decir que paramos, ¿listo? Si hacemos así que vamos a echar gasolina, pero no creo que la vamos a utilizar el día de hoy porque ya todos echamos gasolina, ¿listo? Mucha prudencia muchachos, vamos a hacerle un poquitico rápido porque ya es muy tarde para que no nos coja la medianoche devolviéndonos. Entonces, por favor, mucha prudencia, atención, mucha prudencia, va una boxer 100 muchachos, entonces vamos a ir al ritmo de ellos básicamente, pero pues yo creo que hay que apretarle un poquitico, ¿quién va a manejar, Leo? Entonces con mucho cuidado, ¿listo? Allá en Villeta vamos a llegar a un lugar que se llama Chico Pizza, donde nos están esperando, yo les envié el menú, yo creo que ya llegan ustedes listos para lo que van a pedir, ¿listo? Por favor muchachos, les voy a pedir mucha prudencia en la carretera, no vamos a andar de locos, no vamos a andar... Si quieren correr, el otro fin de semana tenemos una grilla en XRP a 50 mil pesos el que quiera correr, ¿listo? Aquí venimos para estar en familia, andar tranquilos, bueno, con el permiso de las personas que no son creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios mío, en esta noche te pedimos que nos guíes en esta rodada para que podamos regresar a nuestros hogares sin ninguna novedad. Te pedimos que por favor nos des la habilidad, la agilidad y todos los sentidos alerta para... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¡Vamos muchachos, vamos! Listo muchachos, nos vemos en Villeta. ¡Vamos! Listo, amigos, acabamos de llegar a Villeta, acá nos encontramos con Jorge, Jorge nos va a contar un poco cómo es el proceso antes de la organización para salir a una rodada con todo el grupo y demás, entonces, ¿qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues básicamente nosotros tenemos una mesa directiva que está conformada por cuatro personas, entonces, antes de eso, lo que hacemos es que nos sentamos y planeamos a dónde queremos viajar, según, pues, las zonas que nos falta por visitar o la que más nos gustó y, pues, hay gente que no pudo viajar. Cuando ubicamos el lugar, entonces, empezamos a hacer las averiguaciones, a cotizar, cuánto nos dejan, pues, obviamente, siempre que venimos en cantidad es mucho más económico que venir, pues, de pronto, solos. Luego de que ya tenemos organizado eso, entonces, hay un jefe de ruta que él es el encargado como de averiguar qué pasa en la carretera, o sea, si hay algún reten, si de pronto hay algún cierre por novedad o algo así. Sí, sí, llamando a la línea, numeral 723, creo que es el 727, no recuerdo. Ya luego de eso, entonces, creamos un cronograma de actividades, lo publicamos en la página para que la gente se programe. Entonces, hay gente que, digamos, tiene turnos cada dos días, cada tres días, aquí en el club y creo que, pues, en la gran mayoría de los clubes. Hay personas de vigilancia, hay personas que están en la policía, hay personas que trabajan con el gas, bueno, todo eso, entonces, ninguno va a coincidir los turnos. Entonces, nosotros tratamos de hacer siempre, siempre, todas las semanas una actividad, por si no puede asistir a la primera, puede asistir a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Luego de que ya tenemos el cronograma, entonces, montamos una publicación específica de la actividad. El pre, ya luego, entonces, cuando es el día anterior a la actividad, entonces, montamos otra imagen y cuando es el día ya de la actividad, entonces, montamos la imagen de la que hoy vio, que hoy no es un día cualquiera, hoy rodamos Club Pulsar 180, ya para que la gente se motive ya a los últimos que pronto les daba pereza y nos acompañan al final. Listo, sí, digamos que eso es lo que se hace antes de la rodada, entonces, vamos a hablar un poco con los miembros del club, qué opinan y demás. Y ahorita seguimos hablando y nos cuenta más a profundidad sobre el club, ¿listo? Listo, vale. Listo, ya hablamos. Mucho gusto, mi nombre es José Darío Cruz. Yo soy Ana Ortiz. Mucho gusto, mi nombre es Andrés. Hola, mi nombre es Janie Garzón, hago parte del club Pulsar 180 GT. Llevo aproximadamente hace como dos años en el club. Hace dos años y medio hacemos parte del club. Ya llevo aproximadamente dos años. Pertenezco a este club hace aproximadamente 11 meses. Nos apoyamos en todo momento, a todo lugar que vamos. Todos tenemos igual una pasión sobre las dos ruedas. Nos gusta compartir con ellos, es un grupo muy unido. No, bien, rico, la pasamos muy rico. Es como salir de la realidad, de la rutina de Bogotá, de la rutina del trabajo y por eso nos gusta el club. Compartir experiencias con mis compañeros. La fuerza que tiene, la capacidad, la velocidad que tiene. La independencia que tú con tu moto haces lo que quieras, sales a donde quieras y no estás dependiendo de nada ni de nadie. Lo que más me gusta es la comodidad y el consumo. Lo que más me gusta de mi moto es que es económica, pues es rápida para los desplazamientos. Bueno amigos, nos encontramos con la mesa directiva del club Pulsar 180 GT Bogotá. Ellos nos van a contar un poco sobre la historia, qué tienen que hacer si quieren hacer parte del club y unas generalidades del club. Cuéntenos, ¿hace cuánto se conformó el club? El club se conformó hace cuatro años, el 8 de marzo del 2015. En ese inicio eran tres personas, Pedro Alarcón, Nacho Beltrán y Germán, no me acuerdo el apellido. Ellos fueron como las personas que hicieron un grupo en Facebook, que se llama Club Pulsar 180 GT Colombia, para hablar temas como de mecánica, de cosas como específicamente de la moto de Pulsa 180. Y en algún momento alguien les dijo, pero ¿por qué no salimos y damos una vuelta? Entonces fueron a Pueblo Fantasma y ahí fue la primera rodada del club. Yo ingresé en la segunda rodada del club y así fue que se fundó y ellos son los fundadores. ¿Cuál fue el objetivo principal por el que decidieron crearlo? El objetivo principal de la creación del club era, primero, disfrutar de nuestras motos, que es la pasión que todos llevamos y por eso estamos acá. Segundo, conocer Colombia a nivel general y en algún momento, si llegamos a organizar, conocer fuera del país. Y tercero, darle un enfoque social, totalmente social. Y en los últimos días o en los últimos meses estamos tratando de organizar el tema deportivo. Que Rosso es uno de los pilotos oficiales, el tesorero del club también. Entonces queremos también darle como ese apoyo deportivo al club. Cuéntenos en este momento cuántas personas o cuántos miembros tiene el club. En este momento en el oficial hay 35 personas, contando los patos, las personas, las esposas de los compañeros. Y en el de ingreso hay 12 personas en este momento. Para las personas que quieran hacer parte de este club o quieran conocer un poco más, ¿cómo los pueden contactar? ¿Tienen página en Facebook? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook que aparece Club 180 GT Bogotá, que es un grupo cerrado. Y tenemos otro abierto que es Club Pulsar Colombia. Colombia y más o menos tenemos en los dos grupos más o menos de 1.500, 2.000 seguidores. Listo, y ahí les vamos a estar dejando en la descripción las redes de ellos para los que quieran saber un poco más. Las personas que nos quieran acompañar o quieran participar con nosotros en las carreras o entrenamientos, nosotros que nosotros, el Club Pulsar 180 GT Bogotá, contamos con el apoyo del señor Fernando Ibáñez, con su marca de aceite, Oil Racing Casa Ibáñez, y con todo el apoyo para todo el grupo. Listo, entonces el que quiera pertenecer en el grupo y quiera participar en todos los eventos que el señor Fernando Ibáñez nos ha puesto a disposición de todos, con mucho gusto, bienvenidos, y así sea para que todos podamos participar en todos los eventos. Bueno, queremos agradecerle a Parchi Motero por haber aceptado la invitación a salir a rodar con nosotros aquí a Villeta y queremos hacerle una invitación general a todas las personas que quieran unirse a nuestro club. Somos la línea Pulsar, inicialmente éramos Pulsar 180 nomás, pero pues ha evolucionado, entonces desde 150 hasta 220 tiene que ser línea Pulsar, y nada, muchas ganas de salir a rodar, muchas ganas de conocer personas con mucha buena energía, entonces bienvenidos, esta es su familia, la Familia Sin Fronteras.